Lo más importante aquí abajito tenemos nuestra vida a 1000 dice HP 1000 y EP 200 así de que ya nos vemos lo que es la las paredes glue de manera totalmente ilimitada es decir las puedo colocar y colocar y nunca se terminan así de que podrás observar por acá tenemos lo que son objetivo 8 lo cual nos indica que son 15 rondas de este pvp totalmente insano quédate por favor hasta el final porque te explico hasta el más mínimo detalle. Hola que tal amigo de youtube no anda por acá les saludas amigo Soma Gamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a enseñar a cómo poder pues tener lo que es una sala personalizada una sala privada una sala de color azul con 1000 de vida así de que antes por supuesto te invito que te suscribas al canal que active la campanita notificaciones y revienta de likes por acá este video en estos momentos te voy a enseñar a pues cómo poder obtenerlo que es esa salita pues muchos de ustedes les encanta lo que son los peores y pues por supuesto acá tenemos lo que es una buena oportunidad para poder personalizar nuestra sala vamos a poder obtener lo que es una sala con 1000 de vida y con todas las cosas totalmente ilimitadas también te voy a platicar acerca de lo que son las rondas para que sean 13 o para que sean 15 rondas así de que estos códigos son 100% funcionales vamos a irnos directamente entonces a ver cómo funciona para poder nosotros iniciar por acá nuestra sala con 1000 de vida en el free fire normal nos vamos por acá al inicio luego nos vamos por acá a esta área donde dice crea tu mapa tal cual estás observando por acá en pantalla le damos por acá en estos momentos a crea tu mapa y a continuación tenemos por acá lo que son algunos apartados entre ellos mesa de trabajo y sala como estarás observando a mí no me aparece tampoco el botón de crea tu mapa realmente yo te iba a mostrar cómo se hacía esa configuración pero yo sé que tú vienes directamente a ver lo que son los códigos así de que nos vamos por acá y a continuación nos vamos a donde dice acá mesa de trabajo bueno realmente dice mi mesa de trabajo luego le damos a donde dice buscar y acá nos vamos a ir al google chrome acá en el google chrome van a poder encontrar ustedes lo que es una página web que yo se lo voy a estar dejando por acá bajito en el primer comentario fijado o en la descripción donde hay lo que son muchos códigos en este caso tenemos por acá códigos para mapa de pvp signada para eeuu también acá hay otro código de color verde y acá también hay mapa de para pvp signada para la región sur así de que para ambas regiones hay acá si ustedes me apoyan pues por supuesto de repente voy a traer un código de mapa para la región de norteamérica pero si ustedes lo piden cracks bueno a continuación lo que vamos a hacer por acá es copiar es este primer código le doy por acá a copiar lo voy a copiar y pues como estarás observando acabo de copiar el código para eeuu me regreso por acá al free fire lo voy a pegar en estos momentos por acá ojito que a veces cuando nosotros copiamos este código al final nos deja lo que es un espacio en blanco lo borramos solamente que termine en 24 le damos a aceptar ojito también de que también podemos utilizar este otro código de que está por acá en color verde este también es totalmente funcional por si quieren utilizar ya sea este o el de abajo le damos por acá a la lupa a buscar y nos estará apareciendo por acá el mapa del soma gamer acá está el código de mapa cantidad de rondas 15 rondas y este código de mapa yo lo tengo configurado para un 6 versus 6 así de que van a poder utilizar lo que son 6 equipos de un lado y 6 equipos de otro pvp con 1000 de vida y es un duelo de escuadras con municiones limitadas dice por acá también contracción tardía pues vamos a ir a echarle un abrazo por acá en estos momentos pues a ver cómo está le damos por acá a contraseña y como estarás observando ya me manda directamente a configurar voy a hacer por acá mi salita le voy a dar por acá avanzada y acá está lo que es mi mapa de duelo de escuadras ojito muy importante que acá donde dice avanzada nosotros podemos en el área de economía podemos venir y configurar lo que es el oro para las personas que digan soma pero esa sala solamente tiene 500 de oro le doy por acá avanzada y le doy al máximo por acá por si quiero que todas las rondas vayan con mucho oro desde que inician miren solamente le tengo que topar lo que son esos valores ronda 14 bueno está a 200 si quiero lo pongo todo al máximo tengo por acá lo que son algunas armas que también puedo configurar poner y quitar a como yo quiera instala m 500 hay diferentes armas por acá la bsx la scar la parafal si yo quiero colocar lo que son todas las armas pues por supuesto que yo las puedo colocar por acá aparte de eso también tenemos lo que son algunos otros objetos como por ejemplo chalecos chalecos al nivel 4 al nivel 3 anti chalecos también antibalas granadas cegadoras horizontalinas todo esto lo podemos configurar nosotros por acá en nuestra en nuestra en nuestra cómo se llamará en nuestra sala personalizada le voy a confirmar le voy a confirmar y automáticamente yo ya puedo empezar a venir y enviarle solicitud a mis amigos para que se unan a este pvp pues totalmente insano vamos a irnos por acá y a continuación como ya está configurado por acá nuestro pvp le voy a dar por acá al botón de iniciar y le doy a ok y se van a dar cuenta ustedes pues directamente cómo estaría ya personalizado nuestro juego vamos a esperar por acá que nos cargue un poco el jueguito y pues por supuesto les invito a que se suscriban al canal mis amigos que activen la campanita es algo muy importante porque si ustedes no activan la campanita nunca les van a llegar las notificaciones mostrarán observando por acá en pantalla ustedes pues directamente ya puedo comprar lo que son todas las cosas inicio con tres mil de oro y pues acá está el chaleco nivel 3 el chaleco nivel 4 casco nivel 4 y pues está a lo que son 15 rondas dice en total dice objetivo 8 lo que nos da un total de lo que son 15 rondas en total como estarás observando yo ya puedo iniciar a jugar y que es lo más importante aquí abajito tenemos nuestra vida a mil dice hp mil y ep 200 así de que ya nosotros podemos disfrutar de estos pvps totalmente insanos así de que déjenme por favor acá abajo los comentarios que lo que opinan de eso porque tu tío soma gamer por acá les trae novedades todos los días miren incluso tenemos lo que es la las paredes glue de manera totalmente ilimitada es decir las puedo colocar y colocar y nunca se terminan así de que déjame en los comentarios qué tal te parece aparte de eso como bonus especial te llevas lo que es este mapa que está súper picardo abajo te dejo lo que son los links necesarios para que vaya a echarle un vistazo y pues de esta manera me despido recuerda soy soma gamer suscríbete activa la campanita nos vemos hasta la próxima adiós y hasta pronto bye te cuidas